¿Qué tal amigos? Hola familia Golden Lions Aquí está el video de los combates de nuestros queridos competidores nuestros chamacos, campeones Allante Misco, venga, vámonos Aquí tenemos a Jimena esperando Está Arturo entrenando a Alexi ¡Eso Jimena! ¡Venga! ¡Jimena! 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 ¿Qué tal eh? Hoy estuvo fenomenal no la dejaste ni respirar y puño patada, puño, puño patada ¡Eso! ¡Felicidades eh! ¡Vale! ¿Qué lugar quedaste Ramcés? Primero ¡Eso! ¡Estuvo buenísimo tu duelo! ¡Ah mira! Te dio una casa tu póster ¡Eseñanos! ¿Es de Chocorati? No No, es que lo estoy haciendo ¿O de qué es? No, no es nada ¡No! ¡Es de Oro! ¡Oro! ¡Eso! ¡Que lo agarre! ¡Es de Oro! A ver, se andala bien ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Pues ahí está! ¡Campeón! ¡Levanta la mano! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Aquí andamos! ¡Seguimos! ¿Cómo se siente la abuelita? ¡Ah! ¡Bien! ¿Bien? ¿Contenta? ¿Cómo lo vio? Pues, como es la primera vez ¡Bien emocionante! ¡Ah, que bueno! ¡Qué bueno! ¡Ahí está! Que sea, muchas de las medallas Y que crezca Compeón ¡Ándale! ¡Órale! ¿Y seguimos? ¡Una, dos, tres! ¡Yetzi! 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 ¿Yetzi! ¡Yetzi! 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 ¡Eso! ¡Bien, Yetzi! ¡Venga, venga! ¡Eso! 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 ¡Otro! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Eso! ¡Tres! ¡Tres! Ya es diferencia técnica, ¿no? Sí, ya. ¡Eso! ¡Bien! Ya no quiso salir. No cae el técnico. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Fabuloso. Ahorita nos sume ensayos tu medalla, eh. Genial. Felicidades. ¡Venga, Ivana! ¡Eso, Ivana! ¡Eso, Ivana! ¡Ahí está! ¡Marquen, marquen! ¡Eso, Ivana! ¡Eso! ¡Bien! ¡Venga, Ivana! ¡Igual! ¡Ivana! ¡Eso! ¡Marquen, marquen! ¡Eso! ¡Ahí está otro! ¡Eso! ¡Tres puntos! ¡Allá! ¡Ivana! 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 ¡Eso! ¡Fue arriba! ¡Fue arriba! ¡Eso! 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 ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Muy bien, Ivana! ¡Felicidades! ¡Qué hermanas tan sorprendentes, eh! ¡Padrísimo! ¡Puro knockout técnico aquí representando a Golden Lion! ¡Felicidades, Ivana! ¡Felicidades, Ivana! ¡Eh! ¡Que sean más los triunfos! Y a los papás también, que también ellos están detrás Gracias ¡Órale, bye! ¡Oro, puro oro! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Después ponemos una niña! ¡Órale, bye! ¡Eso! 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 ¡Gol de Lion! ¡Vamos, vamos con todo! ¡Venga, arriba! ¡Confía, tú eres! ¡Tú puedes, Leo! ¡Venga, Leo! ¡Eso! ¡Venga, Leo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Más que arriba! ¡No! ¡Arriba, Leo! ¡No! ¡Leo! ¡Venga! ¡Venga, Leo! ¡Venga, Jerry! ¡Venga, Jerry! ¡Tú puedes! ¡No te confías! ¡Eso! ¡Venga, Jerry! ¡Eso! ¡Eso, Marca! ¡Eso es punto! ¡Yeri! 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 ¡Eso! ¡Ya está sacando! ¡Ese control! ¡Te está sacando! ¡Bien, Yeri! ¡Va bien, Yeri! ¡Va bien, Yeri! ¡Ah, que no! ¡Sí, sí, sí! Una de empujón, una de tiro... ¡Venga, Yeri! ¡Eso! 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 ¡Ahí está! ¡Eso, Yeri! ¡Eso! ¡Yeri! ¡Eso, Yeri! ¡Ya hay diferencia técnica! ¡Bien, Yeri! ¡Bien! ¡Bien! No está marcando el... ¡Eso! ¡Eso, Yeri! ¡Eso! ¡Yeri! 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 ¡Vamos, Yeri! ¡Yeri! ¡Arriba! ¿Qué marcó? ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vieni! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Girale! ¡Arriba! 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 ¡Bien, Jenny! ¡Vamooo! ¡Vamos, Jenny! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, Jenny! ¡Arriba, Jenny! ¡Arriba, Jenny! No se confíe como dice Natalia. ¡Arriba, Jenny! ¡Eso! ¡Venga, Rubén! ¡Rubén! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga, Rubén! ¡Arriba otra vez! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Aaah! ¡Rubén! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Camila! ¡Gracias! ¡Venga, Saydi! ¡Venga, Saydi! ¡Con ganas! ¡Sácalo ahí! ¡Vamos, Camila! ¡Venga, Saydi! ¡Saidi! 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 ¡Tú también, Zaydi! ¡Zaydi! ¡Venga, Zaydi! ¡Ese es Azul! ¡Marca Azul! ¡Ey, marca Azul! ¡Marca Azul! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Zaydi! ¡Venga! ¡Con ganas, Zaydi! ¡Por uno! ¡No pasa nada! ¡Venga, cerca! ¡Venga, Zaydi! ¡Zaydi! ¡No sueltan! ¡No sueltan! ¡Son azules! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No puedes, Zaydi! ¡Dállate! ¡Dúlo arriba! ¡Arriba! ¡No sueltes! ¡Están mal! ¡Mira, ahí no marcaron nada de contraataque Dios! ¡Ey! 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 ¡Es empujón! ¡Es que se vale empujar, pero no así! ¡Puedes empujar de la parte! ¡Felicidades, Zaydi! ¡Eso! ¡Eso, Zaydi! ¡Muy bien! ¡Felicidades, Zaydi! ¡Vamos! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Zaydi! ¡Uno menos! ¡Venga, Bruno! ¡Venga, Rorro! ¡Venga, Rorro! ¡Eso! 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 ¡Bravo! ¡Bien, Rodrigo! ¡Venga, Rorro! ¡Vamos, Bruno! ¡Pega ya! ¡Pega ya! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, Rodrigo! ¡Sigue! ¡Igual, igual! ¡Rorro! ¡Rorro! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso es tres puntos! ¡Ey! ¡Arriba! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, paseando! ¡Sigue, paseando! ¡Es azul! ¡Pandela! 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 ¡Eso! ¡Venga Rodrigo! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Eso Roro! ¡Bien! ¡Valentina! ¡Echale vale! ¡Valentina! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga Rodrigo! ¡Primer lugar! ¡Vamos Bruno! ¡Bruno voltea! ¡Eso Roro! ¡Muy bien! ¡Vamos arriba campeón! ¡Bruno! ¡Venga! 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 ¡Vamos Vale! ¡Vamos Vale! ¡Vamos! ¡Vamos Vale! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Vale, oye, oye, ese abrazo, sujeta a careta, ni que voy a medir, gira, 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 vale, 4, venga, vale, arriba, vale, otra vez, gira, vale, bien, vale, venga, vale, muy bien, Golden Arriba, vale, arriba, arriba, gira, 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 vale, la cabeza, vale, 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 ¡Vale, vale, 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 vale. ¡Vale, eso! ¡Venga, vale! Vamos, vamos, vamos. ¡Bien, Vale, bien! ¡Bien, Vale! ¡Isabes, Vale! ¡Bien, Vale, también! ¡Venga, Arturo! ¡Venga, Arturo! ¡Seguimos avanzando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Es Arturo! Provecho que habrá otro videito de la convivencia Pero estos son nuestros campeones Todos muy contentos Nos fue muy bien, arrasaron estos Golden Lions Muchas gracias Profe Alan Muchas gracias a todos los competidores, bye ¡Gracias!